Piedras Negras Coahuila Fueron trabajadores que acudían a sus labores por ese trayecto, quienes dieron aviso a las fuerzas policíacas de esta frontera. Te puede interesar, video, desvisten, golpean y queman a mujer por secuestrar a bebé en Irapuato. Testigos aseguran que la balacera se inició cerca de las 6 y 30 de la mañana. En el lugar de los hechos, se localizaron una camioneta que se presume es de la marina y otra de carácter particular, ambas incendiadas a un costado de la carretera. El saldo del altercado fue de tres hombres muertos, de los que uno es presunto marino, y dos miembros del grupo agresor de civiles. Punto. La circulación desde el municipio de Guerrero y hasta Hidalgo no se suspendió a pesar de que era una zona en donde peligraba la vida de los automovilistas. ¡Suscríbete al canal!